Hace unos días me trajeron estos zapatos de Gucci que ves aquí a la izquierda, me los trajeron aquí a Shushan Mex para unas restauraciones y pues aprovechando que tengo los zapatos aquí conmigo, se me ocurrió la idea de hacer un shoe bottle, una batalla de zapatos o una comparativa entre los zapatos de la marca de Gucci que estás viendo aquí a la izquierda con los zapatos de la marca italiana de Ace Marks que estás viendo aquí a la derecha. Ese es el objetivo que vamos a tocar en este video. En primera instancia vamos a platicar respecto de las suelas de los zapatos. Aquí en los zapatos Gucci que podemos ver a la izquierda, en tanto estos mocasines que estamos viendo en este video como en general los zapatos de la marca de Gucci en cuanto a la suela, la construcción de la suela suele ser elaborado en zapato en construcción cemented. Es decir, lo que es la suela va pegada a la superficie del zapato con pegamento. En contraste, los zapatos de Ace Marks en la mayoría de su colección están hechos en construcción Blake Stitcher. Es decir, es una construcción en la cual la suela está pegada a la superficie del zapato no con pegamento sino con costura. La costura es lo que une a los zapatos, lo que une a la piel con la suela. Por lo tanto, basado en esta característica, toman en cuenta en que la mayoría de los Gucci son zapatos cemented y la mayoría de los zapatos de Ace Marks son zapatos en construcción Blake Stitch. Aquí basado en esto, pues realmente el primer punto en esta comparativa, la ventaja la está llevando los zapatos de Ace Marks basado en la construcción. El siguiente punto a tomar en cuenta en la comparativa es en cuanto a la calidad de la piel. Aquí vamos a comentar respecto de los zapatos de Gucci. Aquí sí, algo que hay que aplaudirle a Gucci es que usa zapatos. Siempre usa la piel de la más alta calidad. Aquí no podemos decir que Gucci utiliza pieles de gama media. En Gucci utiliza pieles de grano completo. Por lo tanto, ese es un buen punto a favor de Gucci. Sin embargo, en el caso de los Ace Marks es la misma situación. Ace Marks de la misma manera que Gucci, también utiliza en full grain o cuero de grano completo. La principal diferencia entre estos dos zapatos, aunque ambos los estamos viendo en color negro, la principal diferencia radica en que los zapatos de Gucci, la mayoría de los zapatos de su colección, son zapatos con piel anilina. Mientras que los zapatos de Ace Marks son zapatos con patina, patina hecho a mano. No es que uno sea mejor que el otro. Lo importante aquí es que ambos son zapatos con piel full grain leather. Por lo tanto, en cuanto a la piel, podemos considerar que es un empate. En cuanto al factor de la historia de los zapatos. En el caso de los Gucci, los Gucci son una marca muy antigua. Estos zapatos tienen muchos, muchos años en compresencia a nivel mundial. En contraste, los Ace Marks es una marca relativamente nueva. No tengo exactamente la fecha exacta de su fundación, pero creo que Ace Marks me parece que a la fecha de este video tiene como unos 5 años aproximadamente de su creación. Por lo tanto, en cuanto a lo que es la historia de los zapatos. En el caso de Gucci, pues aquí estamos gran parte de lo que estamos adquiriendo con los zapatos. Pues es una historia. Por lo tanto, cuando uno utiliza zapatos de Gucci, cuando uno se pone ese herraje. En la gran mayoría del mundo, lo que son gente conocedora de zapatos. Incluso gente que no es tan conocedora. Tiene la capacidad de reconocer la hebilla. Por lo tanto, cuando adquirimos los zapatos de Gucci, también estamos adquiriendo reconocimiento. En contraste, los zapatos de Ace Marks no tienen logo en ningún lado. No tienen ninguna hebilla característica. Son zapatos totalmente discretos. Cuando una persona adquiere este tipo de zapatos, nadie va a reconocer que son zapatos de Ace Marks. Pues no hay nada que los identifique. Aquí en este punto, pues realmente aquí pues no es un... El reconocimiento no es un factor que le pueda dar la ventaja a uno o a otro. Puesto que así como hay personas que les gusta el reconocimiento, hay personas que les gusta la discreción. Por lo tanto, esto más que un punto para poder sopesar cuál sería... Para poder sopesar uno del otro. Más que eso, pues es una característica que hace diferente a uno del otro. Y en cuanto al precio. El precio pues sí es un gran diferenciador o un gran parteaguas que hace una gran diferencia entre estos dos zapatos. Por cierto, respecto al origen, olvidé mencionar que Gucci son zapatos hechos en Italia. Y de la misma manera, también los zapatos de Ace Marks son zapatos hechos en Italia. Diseñados en Estados Unidos, pero realizados, elaborados en Italia. Sin embargo, el parteaguas entre estas dos marcas es el precio. Puesto que los zapatos de Gucci son zapatos que oscilan en un rango de entrada de los 800 dólares aproximadamente. Estos zapatos que estás viendo aquí a la izquierda, mínimo habrán costado unos 800 dólares. Mientras que los zapatos de Ace Marks son zapatos cuyo rango de precios oscila aproximadamente en los 300 dólares. Basado en las características que acabamos de comentar, los zapatos de Gucci tienen construcción Blake Stitch, zapatos hechos en Full Grain Leather. Mientras que los zapatos de Ace Marks son zapatos que están hechos en una construcción Blake Stitch. Y los zapatos están hechos también en una piel Full Grain Leather de alta calidad. Sin embargo, los zapatos de Gucci cuestan 800 dólares y los zapatos de Ace Marks cuestan 300 dólares. Por lo tanto, basado en estas características, ¿cuál sería el zapato? ¿Cuál vale la pena? ¿O cuál debería uno de comprar? Yo creo que la respuesta a esta pregunta depende mucho de qué es lo que estás buscando con tus zapatos. ¿Estás buscando reconocimiento? ¿Quieres que las personas cuando miden hacia abajo reconozcan que los zapatos que tienes son de buena marca? ¿Son de una marca famosa y que invertiste una buena cantidad de dinero con tus zapatos? En ese caso, Gucci va a cumplir con todas tus expectativas, puesto que el reconocimiento que tiene la marca y los cerrajes son fáciles de reconocer a nivel mundial. En contraste, si estás buscando discreción o estás buscando relación calidad-precio, en ese caso los zapatos de Ace Marks son una opción excelente. Pues estás obteniendo virtualmente la misma calidad de los zapatos. Estás obteniendo zapatos con una buena calidad de suela, una muy buena calidad de piel, elaborados en el mismo país que es muy reconocido por ser muy bueno para elaborar zapatos. También son hechos en Italia, en construcción en Black Stitch y la piel también es Full Grain Leather. Y lo mejor de todo es que el precio no es tan elevado. Esos zapatos pues cuestan solamente $300. Si estás buscando relación calidad-precio, en ese caso los zapatos de Ace Marks es una muy buena alternativa. Al menos en mi caso personal, yo como purista de la zapatería, yo pondero más, para mí mi prioridad más que el reconocimiento es la relación calidad-precio. Por lo tanto, bajo mi opinión personal, yo le daría en la ventaja, si yo tuviera el dinero ahorita para comprar otros zapatos y tuviera que decidir entre una de estas dos marcas, yo preferiría comprar otros zapatos de la marca de Ace Marks debido a esa filosofía o a esa mentalidad purista que yo tengo con los zapatos de que busco en relación calidad-precio. Pero repito, esa es una opinión personal. Si tú como yo buscas relación calidad-precio o estás buscando el reconocimiento con los zapatos, sea cual sea la opción o la prioridad que tú estás buscando, no hay opción correcta o incorrecta, es simplemente cuestión de gustos, cuestión de prioridades. ¿Qué opinas respecto de las características que he comentado en este video? ¿Estás de acuerdo conmigo con lo que acabo de comentar? ¿Estás en desacuerdo? ¿Crees que hay algún otro punto que me hizo falta mencionar respecto de los zapatos? Escríbemelo en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Si después de mirar este video de la batalla de zapatos te gustó el formato y te gustaría ver otros videos de batallas de zapatos, en ese caso te invito a que mires el video que te voy a compartir a continuación en la pantalla. Es un video en el cual he hecho otros videos de formato de batalla de zapatos. Si te gustó el formato, en ese caso te invito a que mires el video que comparto a continuación. ¡Gracias!